Además, es correcto, porque es una mujer sin dinero, es una mujer que se ha tenido que ir a Italia porque la pensión del divorcio es una pensión muy escasita, ¿no? Entonces vive, bueno, una... Una casa maravillosa, pero debe ser barata. 50 dólares, pero esto vale 50 dólares. 50 dólares. Nos parece maravillosa, a lo mejor tendrías más problemas, ¿no? Pero es curioso que nos la presenten radicalmente diferente a cómo es incluso la actriz y físicamente la Chatterton, que insisto que la trata muy bien. La verdad es que ha sido muy complaciente, como dice Miguel, no tan complaciente como Justo, pero casi casi. No, pero por lo que dices tú, de que aquí no hay nada de crueldad, nunca, en la puesta en escena, ni de él, ni de nada. Hay miradas con piedad. Hay durosas. Es una película dura, pero porque ya el libro de Sinclair Lewis es duro en ese aspecto, pero me parece que está bien. Es dura, es dura porque, por ejemplo, el nulo interés que tiene por su nieto la señora Dotsworth es apabullante, vamos. O sea, que sea bueno, pues ha nacido, ¿no? Hombre, pero también es un recordatorio de la edad que viene. Sí, claro, claro, no es correcto. Yo creo que eso es lo que ya se ha puesto una venda y no quiere saber nada que la vuelva a la realidad. Y ahí, la escena esa del alcohol, de que no lo encuentra, nos demuestra que toda su vida está organizada por ella. Tu madre me dejaba en las cartas, tu madre me dejaba en las cartas, tu madre me dejaba en las cartas, tu madre me dejaba en las cartas. Estaba viviendo continuamente una vida de una dependencia absoluta. Lo dice él en la escena que está con Maria Scott y dice, ¿por qué te domina? O ¿cómo puedes someterte a su egoísmo? Y dice, los hábitos de un hombre se hacen con el paso de los años. Entonces está absolutamente enganchado en el paso de los años. Amás lo dice, está enganchado. En todo lo que ha formado con ella. Eso, la película es muy honrada al principio porque es una señora que se ha sacrificado por él. Y entonces el viaje a Europa, pues que tenga, y él lo comprende. Y probablemente la rienda suelta que le da, entre comillas, es porque comprende que es alguien que ha estado sepultada en una ciudad que no le gustaba, con unas compañías que no le gustaban y es la gran ocasión que tiene en Europa de conocer algo por lo que probablemente ha visto en las revistas, ha soñado, ha visto en el cine, etc. La rienda suelta no, porque no le da nada, se lo toma ella. Es decir, él no hace concesiones, es un trato muy igualitario. Ella dice, yo voy a salir, tú vuélvete, yo quiero hacer esto. Eso es lo que más llama la atención de la película, que no es que le consienta a él, es que ella se toma las libertades que cree que le corresponden. Sí, pero llega ya un momento de Nativiel en París en el que la cosa ya pasa necesariamente a mayores, vamos, ¿no? Cuando él abandona la escena es porque ha llegado a una conclusión en que eso ya no puede ser así, ¿no? Bueno, le he dicho a ella, me quiero divorciar, me quiero divorciar, entonces se va, claro, tristísimo. De todas maneras, yo creo que ahí hay un... Va a ver el periódico donde salen los barcos, ¿no? Esa es una escena que acaba precioso. ¿Qué haces? Ese es su momento. Luego la película tiene mucha continuidad porque tiene unos hachazos de elipsis tremendos, ¿no? O sea que de repente pues hay grandes hachazos y la película podría haber quedado casi como unas viñetas, pero tiene mucha fluidez, mucha continuidad pese a esas elipsis enormes que hay entre un lado y otro, ¿no? Bueno, yo creo que ese es el elemento que... por eso les gustaba mucho yo creo que a los americanos hacer adaptaciones de novelas basadas en las adaptaciones teatrales, porque yo creo que ahí les han convertido ya en escenas dialogadas un montón de cosas que serían pura narración y les han aprovechado para meterles una serie de tajos, porque meramente el cambio de acto ya es una elipsis... ¿Han desbrozado el camino el 70%? Es un poco también como pasaba con las adaptaciones del... ¿cómo se llama? de Canción de Cuna y esas historias, ¿no? Le pasa lo mismo. Tiene unas elipsis que son muy raras y que son en gran parte debidas a la estructura teatral, con lo cual les ayudaba mucho. Eso tenían una cosa ya simplificada y sobre todo eso que se pega muy a menudo la gente cuando parte de la novela originaria, que se pierden metiendo como mucha hojarasca o queriendo contar cosas que en el fondo no hacen falta y que las dejan a suponer. Que es una cosa que yo creo que la película hace constantemente. O sea, yo creo que la raíz del estilo de Weiler, que lo analizó muy bien André Bazán en su época, es un poco lo que decía de que es un director, que decía él que era democrático, porque dejaba que el espectador eligiera lo que veía dentro de la película. Toma muy pocos lados en la película y no lo fuerza nunca por la planificación, no hace que se busque esos planos contra planos. Tú eliges y eliges a qué le prestas la atención. Naturalmente eso es quimérico porque tienes la atención guiada por la mera composición del plano, por las perspectivas que están construidas. Cuando se van a desnudar, ella sale de cuadro por la derecha, dice, porque yo esto no lo puedo mostrar. Pero evidentemente tú sabes que ella se está desnudando y que luego va a aparecer ya con otro tipo de ropa. Eso está clarísimo. Eso es muy bonita. Esa escena de cómo él se va desnudando. Yo no, es que está todo muy bien, está muy bien hecho ese momento porque... De todas formas, Weiler es peligroso. Tienes la sensación de invadir una habitación de un matrimonio... La intimidad de una pareja. Tienes la sensación de que estás invadiendo la intimidad. Es una película que tiene esa sensación de intimidad y no todo lo contrario de lo que sería un principio, que es una representación teatral. Y las buenas películas de esa época, ya estaba empezando la edad de oro del cine, los 30, 40, 50, pero que hechas en estudio, que ya sabes que no es el café de flor, que no es Nápoles, transmiten una impresión de vida que refleja muy bien esa época. Por medio de la literatura, por medio de los diálogos, por medio de los trajes, los decorados, pero caramba, tienes la sensación de que la vida era así en los años 30. Porque cuando luego ves noticiarios te recuerda parte de que debía ser así, por cómo iban vestidos. Esa impresión que da el cine de estudio, que es algo curioso. Eso siempre a mí me ha producido una sensación extraña, que la verdadera realidad luego la produce el decorado y una luz determinada que ilumina un decorado. Y empiezas a perder el sentido de dónde está la verdadera vida. Porque yo leo esto, veo esta película, y es como cuando estás leyendo, lees Bavit, y dices, bueno... Sí, pero yo creo que es esa capacidad de síntesis, de coger y con tres pinceladas darte la sensación. Hay un lado que el cine de estudio era muy impresionista, ¿no? Adaptar teatro siempre es mejor para una película que adaptar una novela. Tú ves Testigo de Cargo, todas las que hacía Billy Wilder, todos los que hacía... Es que yo te digo por experiencia, es mejor el teatro, porque el teatro te puede llevar a que una escena la puedas solucionar en otro tipo de lugares, pero te ha dado los personajes más hechos. Y el cine al final son unos personajes que tienen que funcionar, ¿no? Yo creo que... Y además los tienes que poner confrontados, porque lo que pasa es que no funciona nunca bien el cine el que cuente sobre los personajes. O sea, tú puedes hacerte un tirón al teatro perfectamente, una secuencia que sea la llegada de unos tipos al hotel, las maletas, el equipaje, todo tan bonito, que llegue el amante, que ocurra toda la escena del amante, que el amante se vaya, que queden ellos dos hasta que caiga el telón. Entonces es un acto de 45 minutos, ¿no? Pero en cine además te permite más posibilidades de eso. Pero en este caso, además es que, claro, la adaptadora es el Howard, que además era guionista, con lo cual la estructura... Firma lo que el viento se llevó, debe ser el que hizo más, como el 70% de la película. Hay momentos límites, ¿no? Que es al principio cuando ella le obliga a vestirse para cenar y resulta que son los únicos que están vestidos para cenar. Están absolutamente fuera de situación, vamos, ¿no? Pero eso es muy revelador también, porque otra persona que se da cuenta... Está compleja, y es que no... Está compleja, y es que no... Está compleja, y es que no... Por eso, es genial este personaje. ¿Cuál es el momento que más te gusta de la película? Pues a mí, curiosamente, voy a decir el inicio de la película. El plano primero. Sí, el plano ese primero que antes se comentaba. Es claro como lo decía, un gay. Creo que es de una modernidad enorme y además te da una idea del personaje enorme. Luego está encadenado además con esa muda de despedida de su trabajo y de lo que ha sido su... Claro, que es la empresa que seguramente él la ha creado y que la ha tenido que vendir a otro sitio. Pero es que es una síntesis también narrativa que le ves a él que está mirando de un sitio, ves el titular del periódico y ves que sale de allí, que le despiden en mudo los empleados y a él traveling desde dentro del coche, que es muy nostálgico sin que haya una sola palabra. Yo creo que eso es un arranque de película además muy bueno, porque normalmente es como un final de película. Para ti, Natibel. Pues era ese, naturalmente, pero no importa. Pero era también el de William Wilder, porque ya os había dicho que él cuando vio el decorado aquel dijo... Es que es para tenerlo en casa. Dos burros al fondo, las letras. Es un poco Kim Biddor del manantial. Tiene el mismo tipo de... Pues eso demuestra lo bueno que para mí es Wilder, es ese plano inicial y el plano final. A mí esas escenas que dices tú que parecen de cine mudo, la cara de ella es tan sumamente expresiva cuando está triste. Bueno, está maravillosa. Es una belleza y que te da una pena inmensa y se pone tan sumamente enamorada y trasciende de tal manera la mirada de esta mujer cuando ve aparecer al hombre de su vida, de su segunda vida, que me parece un broche final maravilloso. Ella decía eso, que ella se quedó sola ahí para hacer eso. Tú estás... Has perdido a la persona que querías, pero de repente va a volver. ¿Cómo tienes que cambiar? Porque lo más difícil, yo creo, en el cine es parecer que estás enamorado. Una toma de esas... El enamoramiento, que tú lo has hecho alguna vez muy bien, es dificilísimo. La pasión es facilísima porque se finge. Pero el amor, esa mirada es complicadísima. Y además, sobre todo en un momento en que lo tienes que hacer como aquí, en mudo. En mudo. Bueno, para ti. Yo ya lo he dicho. A mí la secuencia del espejo en el que se hace la confesión amorosa a través del espejo me parece de un enorme talento. Eso se lo añade después. Gertrude, ¿no? Porque hay una escena muy parecida. Eso y el remate de Houston recogiendo la polvera de ese sofá me parece fantástico. Y en fin, para los que...